Sí, está mi señora Susana, mi hija Brisa y bueno, mis otros hijos y mi nuera están trabajando. Muy bien. Susana, 15 años atrás la historia comenzaba, con nerviosismo, seguramente en aquel momento, y hoy ya totalmente afianzado. Sí, llegamos con una motivación, algo nuevo, todo nuevo, pero bueno, fue una linda experiencia, hoy ya 15 años y ya está, ya somos de San Carlos. ¿Ya están radicados acá? Sí, sí. ¿Y ustedes provenían de? Rosario. De Rosario, yo soy de Rosario, todos mis hijos, Jorge es San Carlino, así que bueno, llegó a Rosario, nos trajo a todos nosotros, así que hoy ya somos San Carlino. Bien, ¿y se adaptó rápido la familia de Jorge? Sí, 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 es otra tranquilidad, es otra vida. Vivir en una localidad chica te da otra perspectiva de vida para tus hijos cuando los tenés que criar. Dependés de las grandes ciudades para ir, pero hoy si tenés un vehículo llegás enseguida. No, no hay como vivir en un pueblo, en una localidad tranquila. Más hoy, a la luz de todos los acontecimientos, en el sur de la provincia, esta tranquilidad tiene otro precio. Sin duda, Freddy, no se paga la tranquilidad, no hay plata que la pague. Muy bien. Brisa, vos sos la que dijiste, origen al nombre. Sí, sí, sí. Bueno, la panadería nació, digamos, cuando yo era chica, en Rosario, pero bueno, después nos mudamos a San Carlos, bueno, también por el tema de la inseguridad y todas las demás cosas, así que, pero acá, bueno, nos instalamos súper bien, la gente siempre fue muy amable con nosotros y, digamos, pudimos crecer un montón acá. Siempre es muy, muy bueno. ¿Y en toda la familia trabaja? Sí, toda la familia. Somos todo un emprendimiento, digamos, familiar, o sea, trabajamos siempre, siempre gente que nos ayuda, pero bueno, le agradecemos siempre a nuestra familia, que son los que sacan adelante esto día a día. Y hace muchos años ya en local propio. Sí, 10 años ya acá en local propio, estuvimos 5 años aquilando en la calle Butri y gracias a Dios y gracias a los sancarlinos que nos aceptaron, que nos compran, porque siempre digo que uno depende de los clientes, si no fuera por ellos uno no puede subsistir, así que gracias a todos los sancarlinos que nos aceptaron. Y la fortaleza del negocio, ¿cuál es? Digamos, si te dicen, Susana, recomiéndame algo que en realidad sea como el caballito de batalla, el producto que más se lleva. Y la gente elige lo salado, lo dulce, si me dan a elegir a mí, o sea, yo le ofrezco las tortas, todo, pero a los chicos les gustan las donas, vienen por las donas, sí. ¿Las donas fritas? Son fritas, sí, pero bañadas, entonces nosotros tratamos de decorarlas lo más lindo posible para que a los chicos les gusten, y sí les gustan. Las donas, los muffins, todo, todo. Yo creo que no hay nada que no les guste, gracias a Dios. ¿Cada integrante de la familia tiene una función en particular o se van rotando en base a, no sé, tal hoy le toca cuidar al nene porque, no sé, esas cuestiones todas que tenemos en la familia y se van rotando en lo que hacen o ya tienen cada cual su especialización? Todos saben todo, pero bueno, a veces cuando pasa algo nos rotamos, o sea, nos reemplazamos, pero todos saben todo, pero bueno, nos encargamos, estamos las vendedoras y bueno, los chicos quizás hacen toda la fabricación de las cosas. Muy bien, ¿y a qué hora arrancan la fabricación? Temprano, los chicos arrancan ya a la madrugada, 3, 4 de la mañana, día de semana, y durante los fines de semana, más temprano todavía. Nosotras, atención en el público, arrancamos a las 7 de la mañana hasta 2 y media, y después de 4 y media a 8 y media, ese es el horario que estamos manejando, pero los chicos están todo el día. Una vez me decía un colega tuyo, la panadería es un tambo, ¿es así? Realmente que sí, sí, es muy sacrificado. Cuando todo el mundo duerme, nosotros estamos trabajando, elaborando la mercadería para que esté temprano para la gente que viene a comprar, y sí, es sacrificado, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que todos los trabajos hay que tomarlos con buena voluntad, con ganas, con entusiasmo, y se logran cosas buenas. Muy bien, bueno, feliz aniversario, que sean muchísimos años más. Muchas gracias, Freddy, gracias por la visita.